Hola, mira, es que tengo el asfalto y los hombros quemados del sol. ¿Qué podría ponerme? ¿Qué podría hacer? Sí, mira, deberías dañarte o ducharte con agua fría o templada y aplicar con presas húmedas. Deberías luego utilizar alguna loción que sea específica para después del sol. La diferencia de las lociones hidratantes, las específicas para después del sol contienen sustancias calmantes y vitamina E, que es muy importante para evitar el envejecimiento cutáneo. Podrían ser un aceite de rosa mosqueta, una aloe vera, una calamina o cualquier loción específica after sun para después del sol. Además es importante que bebas mucha agua para evitar la deshidratación que puede producir una quemadura solar. Y si tienes dolor puedes tomar ibuprofeno o parcetamol. Si tuvieses alguna lesión o muchísimo dolor tendrías que acudir al médico para que valore el estado de las lesiones. O sea, mi marido también se ha quemado, lo que pasa es que le han salido ampollas. ¿Hago lo mismo que me has dicho? No, mira, es muy importante que al tener ampollas se trata de una quemadura de segundo grado. Que no pinches las ampollas porque la piel que recubre la ampolla protege la piel de futuras infecciones. Entonces, si tiene náuseas o vómitos debería acudir al médico. Y recuerda que aunque esta quemadura sea algo temporal, la piel tiene memoria y las quemaduras pueden desencadenar una predisposición a sufrir cáncer de piel. La prevención es muy importante y pasa por escoger el fotoprotector solar adecuado y aplicarlo correctamente. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.